¿Qué tal? Soy Nicolás Fishman de TecnoBafalo.com.ar y hoy vamos a traer el review de un case para una tablet de 7 pulgadas u 8 pulgadas que nos mandaron los chicos de Dielextreme.com Muchas gracias a la gente de Dielextreme.com por enviarnos el case, la lapicera y una memoria SD de 8 GB para hacer el review Vamos a arrancar Este es un case para cualquier tablet que sea de 7 a 8 pulgadas No lo pude probar con una tablet de 8 pulgadas, pero sí con una de 7 Ahora más adelante vamos a mostrar bien cómo entra en este case Si lo vemos por afuera, tenemos un cierre magnético Esto se cierra y con un imán agarra el otro y cierra Es un agarre bastante fuerte lo que estuve probando durante estos 3 meses que estuve usando este case con la tablet LaRenesas, si seguramente vieron el review anteriormente en mi canal Lo bueno es que no se sale, no se abre, es un cierre bastante duro para un case O sea, no es que encastra con nada, pero la verdad que no se mueve, no se sale Obviamente algo de juego tiene porque es magnético, pero la verdad que es más que suficiente para un case No tuve ningún problema en este sentido Del otro lado, en la parte trasera, si lo podemos llamar como trasera, ahí está la frontal Hay un pie también magnético que sería como un stand para poder parar la tablet Para que nos mire hacia nosotros más adelante cuando ponga la tablet, van a ver cómo queda También es magnético, recuerden, detrás en esta parte y en esta zona tiene los dos imanes Y para que no se nos pase de rango, estaba atado, en realidad es cosido con una tira de hilo De poliestireno, de poliéster imagino Poliestireno no, perdón, poliéster Bueno, queda simplemente para agarrar que no se salga En la parte izquierda, perdón, esta sería la parte inferior Y en la derecha tenemos el conector mini USB Ojo que es mini, no micro Por las dudas, igual de todas formas viene con dos cables que ahora voy a mostrar Así que está todo bastante súper completo En la parte izquierda y arriba todo lo demás no hay nada más que hay que mostrar Así que lo vamos a dejar de lado Voy a usar el stand para pararla y que quede de frente a esto Tenemos acá el teclado QWERTY completo No tiene la AÑ, es un teclado en inglés Con las teclas de un tamaño poco menos que lo que sería una netbook de 10 pulgadas Si recuerdan las netbooks ASUS, las primeras Las que eran blanquitas, chiquititas de 7 pulgadas Bueno, el teclado es bastante similar No es estilo chiclete Están todas las teclas pegadas una a la otra Pero la verdad que se siente muy bien al usarlo Es un teclado medio complicado de aprender La verdad que después de 3 meses de uso De vez en cuando cuesta un poco Porque las teclas están muy muy pegadas Tal vez es porque yo estoy muy apurado al tipear Pero puede ser que les cueste un poco al principio Ojo, convengamos que esto es un case para poder usarlo No Bluetooth, con un cable A una tablet Y que imagino que la mayoría de ustedes O lo va a hacer para sacarse el apuro De no tener una notebook en su casa En donde estén afuera O que no estén con la PC de su casa Pero bueno, no recomendaría este teclado para tipear Muchas muchas horas A menos que lo usen todo el tiempo y se acostumbren Lo que quiero decir No es imposible acostumbrarse al teclado Pero es complicado aprender a usarlo Tenemos todas las teclas función De la F1 a la F9 La F11, F2 y F10 Perdón, hasta la F10 La F11 y la F12 Se acceden con una tecla función Así como tenemos en las notebooks A ver si se llega a ver Un poco mejor con la luz Si llega a enfocar la cámara Muy bien También tenemos otras teclas Que serían como la que ponemos en stand-by Nuestra tablet o teléfono Así que tenemos ganas de poner un teléfono Como tal vez un Galaxy Note Quien sabe Tal vez entran No estoy seguro Habrá que ver las dimensiones Bueno, en general Son todas teclas comunes Que nosotros conocemos Que funcionan perfectamente Al utilizar Android Vamos a pasar A lo que viene Integrado en este case Que es Una lapicerita Que, bueno Se usa para Pantallas resistivas Lamentablemente Nosotros no usamos ya Prácticamente Pantallas resistivas Excepto en la Kobi Kilos Cuyo review va a venir dentro de muy poco Así que, bueno Lamentablemente Esta lapicera Se va Y vamos a traer otra Que nos mandaron de Dile Extreme Coincidentemente Que es para usar En Tablets o dispositivos Con pantalla capacitiva Como vemos acá en la punta Tenemos Lo que sería Una punta media esponjosa La idea es No tocarla mucho Pero para mostrarles Más o menos como es Se puede apretar un poco Esto lo que hace Es funcionar Con cualquier dispositivo Con pantalla capacitiva No hay Problemas de En que ángulo Se escriba O se toque la pantalla Ahora más adelante Les voy a mostrar Eso que les estoy hablando Pero bueno Lo bueno es que Encontré que justo este modelo Se puede poner En el mismo agujero Donde entraba La otra lapicera Así que queda guardado Y cuando lo cerramos No influye absolutamente nada Si la vemos de costado Tenemos que quedar ahí Justito Queda perfecto Así que tranquilamente Podemos reemplazar Esta lapicera que venía Con la que estoy mostrando acá Que sale alrededor de un dólar Después todos los links Del case De la lapicera Y de la memoria Van a estar en la descripción Así que no se hagan problema Bueno Vamos a pasar A La tablet Que bueno Hay que bootearla Mientras bootea Vamos a mostrar Que Ustedes Tal vez se preguntan ¿Cómo hago para agarrar la tablet? Porque algunos case Son fijos Bueno En este caso Este tiene Tres agarres Están Los tres separados O sea No están estos dos unidos Ni este con nada Vienen con Con lo que sería Un sistema de resorte Entonces Estos se bajan Y el de arriba Lo mismo Se sube Para poder acomodar la tablet Entonces por ejemplo Agarramos nuestra tablet Que esta es De una pancha de 7 pulgadas Recuerden Y ponemos Bueno El método que uso yo Es agarrarla Pongo acá Empujo desde arriba Y queda Después si queremos modificar Vamos a poner El stand Para que vean Que queda bien Justo se ve el reflejo del sol Disculpen pero La tablet no es Lo importante en este review Queda bien No se sale Lo bueno a saber Es que estos palitos Que agarran la tablet Están recubiertos Con una goma Media dura No es tan dura Pero es durita Lo que quiere decir Es que no va A ser muy blandita En nuestra tablet Pero bueno Por supuesto Da un muy muy buen agarre Es decir Esta tablet No se mueve La tenemos que empujar Con fuerza Para poder correrla Así que sabemos Que si la vamos a tirar En una mochila Si la cerramos Y movemos El case para todos lados La tablet No se va a salir Cosa muy importante Tengamos en cuenta Que este case Es bastante grandote En dimensiones Es decir No es muy finito Pero bueno Al mismo tiempo Si lo vemos Por ese mismo lado Tenemos que Tiene alrededor de Un centímetro de espesor Cada una de las Tapas Del case Por lo cual Tenemos una Bastante buena protección Para nuestro dispositivo Si lo queremos mucho Como imagino Que ustedes querrán A sus dispositivos Tenemos una Protección Más que aceptable Yo nunca tuve ningún problema No se me rayó la pantalla Con nada Ni con las teclas Porque cosa clave Por lo menos Con esta tablet Tal vez con otra Con un poco más de espesor Puede llegar a suceder Pero no creo la verdad Lo que toca El teclado Al cerrar el case Son justamente Estas patas De goma Es decir La pantalla de la tablet Nunca llega a tocar Ninguna parte Ninguna zona De el case Por lo cual No puede rayar la pantalla No puede dañar El dispositivo De ninguna manera A ver si se llega A ver No se muestra mucho Porque justo acá en cámara La verdad que es bastante difícil Pero confían en mi Que no llega a tocar la tablet De ninguna manera Si la apretamos Por supuesto Vamos a llegar a tocar Pero tampoco la va a rayar Porque esta teclada Están de plástico Y si nuestra pantalla Tiene Gorilla Glass No tenemos ni que hacernos problema Bueno Vamos a mostrar De paso Lo que viene también Con este case Que son Dos cables Uno que es El USB clásico Tipo A Creo que era el tipo A Si estoy equivocado Corríjanme Por favor A un mini USB Por si tenemos Alguna tablet Con salida USB En este caso no Tenemos Tenemos mini USB En las renesas Y tenemos otro cable Que es mini USB A mini USB Que nos vino Más que bárbaro Así que vamos a conectar El USB En la parte derecha Es un poco Duro El conector este Pero Lo bueno es que No Se va a romper Hasta ahora La verdad que nunca se Ni siquiera se mosqueó No se aflojó Ni nada por el estilo Lo que conectamos A nuestra tablet Y esperemos Que la reconozca Al toque Porque si no Voy a tener que Reiniciarla Y parar el video Lo cual no sería muy divertido Así que a ver Bueno justamente Aquí tocamos la R Y podemos tipear Vamos a tipear Ahora si debería Poder verse por lo menos Algunas de las acciones Que voy a hacer Vamos a tipear Algo en la tablet Por ejemplo Hola Soy No Vieron Es muy chiquito el teclado A veces pasa eso Soy Nicolás De Tecno Báfalo Punto com Punto ar Muy bien Bueno Tipear Es tipear Como en cualquier teclado Si vamos a escape Vamos al home Si tocamos La tecla De stand by En esta tablet Por software Lo que sucede Es que nos lleva Al Updraver Pero bueno En otras tablets Tal vez directamente Lo pongan en forma de stand by Notemos que no tuvimos ni que reiniciar la tablet Es simplemente conexión por un cable Si cerramos la tablet Con el cable Podemos Intentar Esconder el cable De alguna manera Por ejemplo Yo lo pongo debajo De la lapicera que tenemos Y cerramos Queda El Conector Salido para afuera Que bueno No es muy bueno La verdad que Podría Ser algo Más metido Para adentro Pero no influye Si no le vamos a meter nada arriba Tampoco es un conector Que se vaya a romper Ahora si Vamos a intentar mostrar Rápidamente El funcionamiento De la lapicera Tocamos en el Updraver Por ejemplo Vamos a ver un juego Para mostrar Como el Fruit Ninja Esperemos que se pueda ver Bien Disculpas Por Como refleja el sol En la pantalla El día de hoy Esperamos que termine De cargar No quiero el Feint No 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 me gusta ser divertido Soy una persona Muy agreta Y mala Salí Chao Ojo Estaba funcionando La lapicera No significa Que es mala Bueno Vamos a Empezar un juego Bueno Como vemos Acá lo que tenemos Es que si nosotros Vemos de frente La tablet Esto siempre queda Para adelante Es una cosa Que no la puedo sacar De ninguna manera Bueno Lamentablemente Es algo que O lo doblamos para atrás Y lo intentamos Encajar en algún lado Pero siempre De alguna manera Ahora como van a ver Va a empezar a volver A ver si se llega A ver Ahí va volviendo Muy de a poco Muy lentamente Bueno hasta que Después de un rato Vuelve hasta acá Pero bueno Pueden intentar Tirarlo para atrás De alguna manera Trabarlo con algo Vamos a abrir el Send Mode Para mostrar más evidente Como es Bueno como vemos Funciona a la perfección No hay delay De ningún tipo Si lo ponemos a un ángulo También funciona Como vemos Funciona en todos los ángulos No es que hay que tener La lapicera recta Así que No hay problema con eso Mucha gente pregunta Si teniéndolo a un ángulo Casi de 80 grados Funciona Bueno como vemos acá Realmente si Si lo hace Algo a destacar Es que No raya la pantalla No ensucia la pantalla No deja rastros No hace nada Negativo en contra La pantalla De ninguna manera Así que podemos destacar Eso de esta lapicera Es muy cómoda Muy liviana No molesta Al uso Es bastante ergonómica La verdad Bueno Tampoco hay mucha que decir Es una lapicera Chicos Así que No creo que Esperen demasiado A saber De esta lapicera Bueno Vamos a sacar el juego Lo que si tengo que decir Es que El cuerpo es de metal Y la parte superior Es de plástico Viene con un agujero Por si queremos colgarlo A ver si se llega a ver Si queremos colgarlo De algún lado Si queremos colgarlo De nuestro celular También funciona en celulares Por supuesto Siempre y cuando tengan Pancilla capacitiva Así que Pueden usarlo En lo que quieran Yo ahora lo estoy usando Con una tablet Pero bueno Vamos a salir del juego Así que Por último Nos queda mostrar La memoria Bueno ¿Qué voy a mostrar una memoria? La verdad es una memoria SD O sea No es mucho Perdón Es una memoria micro SD No hay mucha ciencia La verdad Pero Si apagamos la tablet Les puedo mostrar Qué memoria es Es una memoria de 8 GB Que Bueno Lo que hice fue En realidad pedir esta memoria Porque en Dirextreme Sucede que hay muchas Muchas memorias Hay varias De la misma capacidad De la misma clase Bueno Esta es una micro SD De Clase 4 Si se llega a ver A ver si hay un poquito de luz Si puedo reflejarla De alguna manera Bueno No se ve mucho Pero confíen en mí Es una memoria micro SD De 8 GB Dice que es Kingston Tal vez No diga Kingston Si les llega a ustedes Pero bueno Después voy a poner el link Porque es importante Para que por lo menos sepan Que esta memoria funciona bien Nunca tuve ningún problema De nada Viene sin virus Viene formateada Da la capacidad Que dice Va a la velocidad Que dice Es más Pasa un poquito más De 4 MB por segundo La transferencia Con esta memoria Así que bueno Es básicamente eso Mucho más que eso No tienen que saber Si quieren mirar En donde vino Viene en una cajita No iba a ser un unboxing De una memoria Porque me iban a matar Porque me iban a querer Perder minutos de su día Viendo esto Así que bueno Básicamente Este es el case Con el que vino Que nos mandaron De dirextreme.com Con la lapicera Y la memoria Es básicamente un kit Que bueno Podrían comérselo El case está alrededor De 17-18 dólares En dirextreme.com La lapicera estará Alrededor de un dólar Y medio Como mucho Y la memoria No recuerdo muy bien Después en la descripción Voy a poner su valor Y el link Así que bueno Básicamente Como un veredicto final El case es muy bueno Muy resistente Una textura buena Está bien pensado Porque la verdad Que el tema del pie Es muy Muy Interesante Ayuda bastante Lo uso prácticamente Todo el tiempo Siempre que apoyo la tablet Lo uso casi siempre Si quieren saber Si se puede doblar Para otro lado No No se dobla La verdad O sea En realidad si se dobla Pero yo no lo doblaría Porque esto está pegado En los dos lados Y si lo siguen doblando En algún momento Se lo va a terminar despegando Así que bueno No recomiendo doblarlo Bueno tampoco Creo que lo quieran doblar Porque para eso Sacan la tablet Y se terminó el problema Este sistema Está muy bien diseñado No Es un sistema Que vea que vaya a fallar Dentro de poco Realmente Es bastante Bastante resistente No No veo que se trabe Ni que No sé Ni que haya que aceitarlo Ni nada Ni que se vayan a romper Los resortes O el sistema que tengan La verdad que no sé Exactamente Que es lo que tiene adentro Porque imagino Que son dos resortes Así que bueno Básicamente Es esto Bueno Soy Nicolás Fishman De Tecnoafalo.com.ar Espero hayan disfrutado El review Y cualquier duda Tienen los comentarios Nos vemos en próximos videos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!